¿Cuándo estamos a pocos días, pocas horas de terminar su periodo como soberana, cuáles son sus sentimientos? Sentimientos reencontrados, diría yo. Por un lado triste, porque concluye mi reinado, y por otro alegre, porque comienzan nuestras queridas fiestas y se vienen diferentes actos programados por el gobierno municipal de Peñas. En este año, como soberana del cantón, en las múltiples actividades que ha realizado, ¿ha tenido el apoyo del alcalde, de las autoridades? La verdad que he realizado diferentes obras, tanto con la Fundación Reina de Peñas, como con el sindicato y con el gobierno municipal de Peñas, a cargo del ingeniero Joseph Cueva. Él me ha ayudado muchísimo y de verdad que estoy muy agradecida con él por eso. ¿Cuál sería su recomendación, su mensaje, a quien resulte electa nueva soberana de Peñas? Bueno, pues que trabaje mucho por ayudar a toda la gente del cantón, por los niños, por los ancianos, y por toda la gente de escasos recursos, que de verdad necesita mucha ayuda. ¿La veremos participando, representando a Peñas en otros eventos de belleza? Si se da la oportunidad, desde luego que sí, es algo que me gusta mucho y si tengo la oportunidad de representar a mi bello cantón, pues ahí estaré.